Cumplimos el cuarto año de turismo social y eso es motivo de alegría, de orgullo para esta gestión y para muchos vecinos de Tigre que no conocen el Delta. En este caso, más de 200 vecinos pueden, a través del catamarán, visitar nuestros ríos, visitar la isla, conocer ese lugar. Recién le preguntaba a los chicos quién no conocía el Delta y bueno, hay muchos chicos que levantaron la mano y no conocen a nuestras islas. Que es único en el mundo, un lugar que nos identifica y nos da la identidad de un Tigre que es distinto a todos los otros municipios y lo que hay que hacer es seguir transmitiéndole esta identidad a muchos vecinos que no conocen nuestro Delta. Es una alegría que podamos, como digo, una vez más impulsar este programa que tantas satisfacciones nos ha traído y que es exclusivo para nuestros vecinos. Había un montón de chicos que no conocen el Delta cuando lo tienen a media hora de su casa y que el turismo no es para los que nos visitan sino también para nosotros. Hay un conjunto de políticas sociales y nosotros como gobernantes que somos, gobernantes que estamos por un periodo de tiempo, lo que tenemos que hacer es elevar un poquito cada vez más la calidad de vida de nuestros vecinos, trabajar porque el barrio mejore, trabajar porque progrese la comunidad en donde cada vecino vive. Así que tenemos que seguir trabajando con eso, con mucha humildad, pero trabajando en forma continua para mejorar nuestra ciudad.